Lo que decías de lo que decía en el Ministerio de Seguridad, de que licencia a los custodias para hacer trámites, con que también en el Ministerio de Seguridad dicen que se le ofreció, incluso desde asuntos internos de la policía guaranense, desde un montón de lugares, ayuda al fiscal amenazado, pero que él no lo aceptaba. A ver, ya está el doctor Martini, que es el fiscal a cargo, lo decía recién, de esta causa que ha pedido la elevación a juicio oral, el 22 de abril pasado, para nueve comisarios, con la famosa causa de los sobres, con dinero, que recibían, hay que investigar exactamente de adónde. Y las coimas. Las coimas, son las coimas, fiscal. Las coimas que recibían... Todo lo que es recolectado de lo que es ilícito, ¿no? Prostitución, baile, fiesta, lo que sea. Y estas coimas que recibía, creo que nueve comisarios y también subcomisarios ahí de la departamental La Plata. Esto se juntaba con todas las seccionales, cada jefe de calle normalmente, ¿no? De cada seccional hacían la recolecta de todo lo que es indebido, ilícito, de origen ilícito. Y eso, sí, iba para arriba. Por eso siempre digo que contrarreva la ley de gravedad, porque nunca bajaba La Plata, ¿no? Siempre iba para arriba. La guita iba de ahí para arriba. Para arriba. Bueno, en el juicio oral se sabrá también si iba al poder político o no, o si llegaba a la cúpula policial. Claro, sí, yo no lo pude demostrar, porque yo estoy convencido de que esto no es solamente policial. Esto tiene tres patas, ¿no? La jurídica, la judicial, la política y la policial. Es decir, que la plata que recaudaba la policía también llegaba no solamente a la cúpula policial, sino tal vez al poder político o a... Yo pienso que sí. Bueno, fiscal, usted se habla mucho de que un desgajamiento de esa causa podía caer en manos de... Cachó. ...el doctor... Cartaseña. Cartaseña. Claro, yo a través de una... Yo me apuré para elevar a juicio, ¿no? Para sacarme de encima la causa, en absoluto. Lo que pasa es que tenía tantos obstáculos procesales, ¿no es cierto?, que recibía, que prácticamente eso me impedía a mí la investigación. Tal vez así que en un momento estaban todos detenidos, después los dejaban todos libres, en libertad, en una regucia procesal, en un momento de feria, ¿vio? Que realmente a mí me sorprendió. Y a veces te desmoraliza. Lo que me mantuvo en vigencia a mí, ¿sabes? ¿Qué es la gente? ¿Qué parte de la causa de los sobres llega a Cartaseña, entonces? La parte que llega es cuando yo hago unas intervenciones telefónicas y uno de los implicados habla por teléfono. Y se contacta, a su vez, con dos policías, casi seguro que son policías, de dos seccionales, en los cuales le ofrecen los servicios de un abogado para los casos de daño y prejuicio. Ahí se me ocurrió decirle los caranchos, se llamó un lío bárbaro con los caranchos. Es decir, policías entongados con abogados llamados caranchos para cobrar juicios millonarios. Claro. Los caranchos comen carroña, ¿no? Estos comen la carroña de los accidentes y los daños y prejuicios. Usted, doctor Martí, tiene cerca a su despacho... Al lado. Al lado de Cartaseña. Bueno, a ver, ayúdenos a explicar un poco entonces esto que estábamos viendo, ¿no? Esta imagen de la puerta de ingreso al despacho, ahí lo puede ver en ese momento. Esta puerta de ingreso al despacho de Cartaseña, eso es el despacho del fiscal, justo en frente suyo. Claro. Eso da una mesa de entrada, que es donde estaba él, creo que lo encontraron ahí. Yo estuve recién en la UFI de turno, que está cerquita. No quise entrar para no estar con la investigación. De Ana Medina, de Ana Medina, claro. Y bueno, decían que estaba todo cerrado, estaba Cartaseña adentro, maniatado, atrás, con la cinta. ¿Tiene ahí en el despacho alguna ventana? ¿Pudieron haber entrado por algún otro lado? Porque el policial dice que estaba cerrado por dentro, el despacho. Dicen eso, sí. Pero me contaron. Pero pudieron haber entrado por algún otro lugar, por alguna ventana. Y ya hay ventanas que dan, porque eso es un edificio que es de antigua vialidad. Ahí funcionó la legislatura, la primera legislatura de la provincia de Buenos Aires funcionó ahí, un salón oval. Sí. Atrás de esos ovales están todas las UFIs, y en la cual está la mía. Ahí ventanas dan, pero creo que la de él da las ventanas al patio, que es contiguo con el edificio de ocho de penales. Y ahí tendría que haber una guardia con reja. Es decir, hay ventanas. El acceso puede ser por ahí. Este despacho que estamos viendo, que ahí se lo encontró maniatado acá abajo, y con un cable de computadora en el cuello al fiscal Cartaseña. ¿Este despacho es grande? ¿Pudo haberse escondido alguien ahí? No. Dicen que había alguien adentro. Pero ¿pudo haber estado cuando él llegó? Sí, porque es raro incluso el horario que él estaba, porque normalmente no había nadie en esa oficina esa hora. Se sospechó de ser las cuatro de la tarde. Por eso. A mí me volvieron locos hablando de las cuatro de la tarde, yo no estaba en mi casa, no entendía nada de lo que pasaba. Me constituí en el lugar, estuve con el procurador, ahí con los otros funcionarios, en el cual me explicaron lo que pasó. En general los fiscales se van antes. ¿Cuáles y media? ¿Dos de la tarde? Sí, no tenemos horario fijo. Yo suelo, cuando no lo requiere, amerita la circunstancia, me voy, me retiro. No tengo un horario establecido. ¿Qué le sugiere, digamos, este ataque que sufrió Cartaseña? Bueno, además, ahí vemos la inscripción esta de Nisman escrito con azúcar. Ahí está la azucarera tirada al costado. ¿Qué le sugiere? ¿Qué hay detrás de esto? Y yo pienso que no está relacionado con lo mío. ¿No con los sobres policiales? ¿Usted cree que no? Yo creo que no. ¿Con mafia policial? Y puede ser. Y si todo es mafia. ¿Usted cree que es otra mafia? Él tiene muchos asuntos, no sé, tiene muchos... Más vinculado al tema prostitución que él ha llevado. Claro, prostitución, barra brava, pedofilia. Trata de personas, trata de personas. ¿Causas complicadas que tiene él son esas? Específicamente esto, porque si no lo hubieran atacado a usted. Usted tiene la causa madre de la más pesada. ¿Qué le parece? Hace más de un año vivo en un lugar medio descampado. ¿Usted nunca recibió amenazas por la causa de los sobres policiales? Nunca. No. Nunca recibí amenazas. Cartaseña es un colega, bueno, está usted justo enfrente del despacho de él, digamos. O sea, lo ve prácticamente todos los días. Sí. A veces estamos cerca y no lo vemos nunca, ¿no? Por el asunto laboral, ¿no? Que uno va de un lado para el otro. ¿Pero considera que acá hay el ataque de alguna mafia detrás? Para mí sí, 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 sí. Es muy... Esos son señales mafiosas. Es decir, eso de Nisman, ¿no? Aparte es muy burdo todo para pensar que esté relacionado con los sobres. Me van a poner, van a poner lo escrito. ¿Esto qué es? ¿El caranchaje? No, no creo. ¿Es el caranchaje con delincuentes? Claro, pero el caranchaje que yo denuncio no está individualizado. En las llamadas telefónicas no está individualizado. Pero estas mafias están grandes como para poder operar delincuentes. Digo, la causa de los caranchos todavía no se hizo cargo. Sí, ahora se la sacaron. Pero digo, no llegó a avanzar. Digo, porque la hipótesis que usted planteaba, yo la escuché mucho, que consideraban que los autores de este ataque tremendo tienen mucho más que ver quizás con causas previas, fundamentalmente en el tema de prostitución en La Plata. Claro, si yo no tengo por qué opinar esto, es una opinión mía de ciudadano, no de fiscal, porque hay un fiscal interviniendo. Él fue el fiscal que cerró varias casas de citas en La Plata, fue él el encargado. A ver, doctor, no sé si vio esta imagen de su colega cartaseña con la cinta de embalar en las manos. Esto fue en el hospital, porque claro, como nos leía ahí Pablo Fernández, no solamente estaba con la cinta de embalar en la mano, sino que estaba maniatado a la espalda con un cable y tenía en el cuello, incluso quedó marcado, signo de estrangulamiento. Me comentó la fiscal en turno. El cable de la computadora, le comentó eso, que se le notaba en el cuello marcado. Que ahora no pudo, y que no hablaba bien, estaba medio mucho. ¿Fue un mensaje o intentaron matar? No, mensaje. No, si intentaron matar, lo matan. Lo matan. A ver, pero también consideremos que en el parte oficial dice que hubo un llamado a la guardia para que lo vayan a asistir. Y si el atacante escuchó la guardia que se acercaba y se fue. Alguien llamó, me comentaban, fue un bloquero era eso, y alguien me comentó que llamaron de ahí, no sé si del juzgado, defensoría, alguno. Dijeron que estaba descompensado, que lo que creen era que efectuaba los llamados insistentes sobre el fiscal y que sabían que estaban en su oficina. Entonces ahí quiero, vayan porque en el país.